La Isla Misteriosa ¿Dónde está el código? Coordenados, latitud, longitud Necesitamos llegar a esas coordenadas Esta es la parte más peligrosa del océano No hay isla ahí ¡Ságanos de aquí, ahora! ¡Estamos cayendo! ¡Agárrense! Lo logramos ¿Dónde estamos? La Isla Misteriosa Esto es increíble No te quedes parado ahí ¡Abuelo! Voy a enseñarte algo que te quitará el aliento No lo puedo creer La ciudad perdida de Atlántida Debo advertirles que el corazón Donde la isla está lleno de montañas peligrosas Junglas oscuras Teaturas espantosas Corren, 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 corren Bueno ¿Quién quiere tener una aventura? ¿Quién quiere tener una aventura? ¿Quién quiere tener una aventura?